Está destinado básicamente al personal en actividad, pero lo que queremos destacar es que el gobierno de la provincia de Salta tiene una visión integral respecto de la educación en los distintos ámbitos que hacen a la actividad de competencia que tiene. El reencuentro entre la sociedad civil y en este caso la policía de la provincia ya es una realidad concreta y puntual, y esto tiene mucho que ver con la formación que le estamos brindando. El policía, por la actividad de riesgo que cumple, tiene egresa de la fuerza a una edad que podría considerarse temprana, de modo tal que al posibilitarle estos cursos de oficios, le estamos también brindando una herramienta para que cuando pasen la situación de retiro puedan ejercer otras actividades en el futuro. Esto de repente es lo que se conoce, pero hay mucho trabajo por abajo donde hemos visto cómo actualizar los programas, que es algo que permanentemente hacen desde el área del Ministerio de Seguridad. Entonces ellos nos pasaron a dónde querían llegar, cuáles eran las metas, y bueno, en virtud de este trabajo conjunto que obviamente tiene la certificación de ambos ministerios, lo que estamos haciendo es acercar la educación en lo que hace a cursos de capacitación para darles herramientas a nuestros policías para que sean mejores cada día. Gracias.